A tan solo un día del paso del tifón Aiyan por Filipinas, más imágenes de la destrucción en distintas ciudades han salido a la luz. Estas nos permiten ver el desastre que dejó los fuertes vientos a su paso. Y las inundaciones que cubrieron a las ciudades, dejando miles de damnificados desaparecidos y muertos. Los hospitales que han podido mantener sus puertas abiertas, tan solo han podido dar auxilio a algunas personas, ya que dan prioridad a casos de extrema urgencia. El gobierno de Filipinas ha solicitado la ayuda internacional, mientras pone en práctica un plan de contingencia, evacuando a la mayor cantidad de personas posibles y dando alimentos y artículos de necesidades básicas a cientos de personas que en su mayoría han tenido que trasladarse caminando por tres horas o más hasta llegar a los campos militares. Pero no todos los sobrevivientes quieren salir de su ciudad. En muchos casos, personas se encuentran buscando entre los escombros a sus familiares, con la esperanza de encontrarlos vivos. Las tiendas se han vaciado rápidamente por las personas que tratan de conseguir víveres. Otros intentan entrar a cualquier establecimiento, generando una ola de saqueos. El presidente filipino, Benigno Aquino, fue al lugar del desastre. Habló con los damnificados, escuchando sus peticiones y supervisando las labores de rescate. La comunidad internacional se ha movilizado para ayudar a Filipinas con fondos y efectivo para apoyar a las autoridades y a la población. El Reino Unido enviará a cuatro expertos especializados en ayuda humanitaria para que se sumen a las labores internacionales de asistencia a damnificados. Mientras tanto, el secretario de Defensa norteamericano, Chuck Hegel, ordenó al Comando del Pacífico movilizarse para apoyar con las tareas de ayuda humanitaria. La administración de Barack Obama puso 100 mil dólares a disposición de la Embajada estadounidense en Filipinas para ayudar en salud, agua e instalaciones sanitarias. La Comisión Europea anunció que enviará ayuda con valor de 3 millones de euros, entre otros países que se han movilizado para apoyar a la comunidad filipina. Se espera que en las próximas horas el tifón Ayan toque tierra en Vietnam y pueda generar más desastre a su paso. Manténgase informado a través de noticiasunivision.com.